Buenos días. Vamos a valorar los datos del paro del mes de agosto de 2021, datos como hemos conocido en la mañana de hoy y que reflejan un ligero incremento en el desempleo en el conjunto de nuestra comunidad. Castilla y León, en el mes de agosto de 2021, tiene 956 parados más, un 0,65% en comparación con el mes de julio de 2021. El Gobierno regional tiene que seguir trabajando para que los 149.000 desempleados que actualmente tenemos en nuestra comunidad puedan volver al mercado laboral cuanto antes. Las causas de este ligero incremento del desempleo son causas estacionales y coyunturales, ya que históricamente el mes de agosto no es un buen mes para los datos del paro, ya que llega a término la temporada turística estival y con ella finalizan todos los contratos que se realizan en el sector servicio a finales del mes de agosto. A esto tenemos que añadir que la quinta ola en Castilla y León ha tenido una especial incidencia, que ha llevado consigo a mantener limitaciones en determinadas actividades, afectando especialmente al sector servicios, que es el más danificado en términos de desempleo en este mes de agosto, ya que cuenta con 600 parados más. Otra de las grandes causas de este ligero incremento del desempleo es la crisis de componentes que está sufriendo nuestro sector industrial y que ha llevado consigo a la reducción de la actividad de las grandes empresas y, por ende, ha ralentizado la producción en las empresas auxiliares. A pesar de este ligero incremento del desempleo, también hay datos positivos en este mes de agosto que tenemos que valorar. Los datos interanuales, que realmente son los que marcan la evolución del mercado laboral, son positivos. Tenemos en este mes de agosto 7.000 parados menos que en el mes de agosto del año 2020. También hay tres provincias en las que baja el paro en este mes de agosto, como son Ávila, Soria y León, y seis de las nueve provincias de Castilla y León, reflejan un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Desde el Gobierno regional vamos a seguir trabajando para crear empleo y para mejorar la empleabilidad de las personas que se encuentran en situación de desempleo. En este mes de agosto ya hemos convocado prácticamente la totalidad de las líneas del Plan de Empleo de Castilla y León que se firmó el pasado mes de junio, con una inversión de más de 220 millones de euros. Pero también es necesario que el Gobierno de España haga los deberes. Deberes urgentes, como es poner freno a la desmedida y desbocada subida del precio de la luz que esté incrementando los costes de producción de nuestras empresas. Y también que afronte de una vez por todas una legislación laboral acorde al existente en Europa, que ponga fin de una vez por todas a la dualidad que existe en nuestro mercado laboral. Y por último, pedimos también al Gobierno de España que no perjudique los intereses de Castilla y León por fines políticos. La Junta de Castilla y León aún está esperando una respuesta de la ministra de Industria respecto al papel que está jugando el Gobierno en la venta de ITP.